cualquier persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque el día de mañana podríamos estar ya teniendo 90 grados al sur de nuestro estado que se quedarán con nosotros por lo menos hasta el día viernes. Sin embargo, para sábado y domingo el termómetro estará registrando esos 80 grados, así que mucho cuidado, recuerde hidratarse muy bien y evitar un golpe de calor. Continuamos con más. Fin de semana, algunos nublados. A partir del martes, más nubosidad, temperaturas el 63 y aquí está la nieve, ya habíamos hablado anteriormente, la posibilidad entre jueves y viernes de un fuerte frente frío que nos dejaría un notable desecho en las temperaturas, pero también la posibilidad de la primera nevada de la temporada. Falta mucho. Si un negocio quiere acceder a préstamos o tener asistencia en el desarrollo de su empresa, preste mucha atención a la siguiente información. Los préstamos a pequeñas empresas hispanas en Houston aumentaron en un 20%, siendo el aumento del valor en dólares de un 10%. Los préstamos promedio son de 60 mil dólares. Esta información ha sido proporcionada por la Administración de Pequeños Negocios. Y este mes de octubre se dedica, por supuesto, a la concientización sobre la violencia doméstica, una situación que lamentablemente se sufre en silencio por miles de víctimas, muchas veces por miedo a su estatus migratorio. Samuel Toledo conversó con un abogado de inmigración sobre las opciones disponibles para él. El grupo terrorista jamás atacó a Israel. O sea que están trabajando en conjunto. A decirla, Silma, muchísimas gracias. Gracias, Silma. Y bueno, es que de hecho vamos a seguir hablando de estas escenas que resultan obviamente muy preocupantes para todo, muy angustiosas. Me refiero a las del ataque al hospital en Gaza. Han horrorizado a gran sector de la comunidad internacional, generando obviamente un rechazo generalizado, muchos hacia las fuerzas israelíes y otros al grupo terrorista jamás. Y a este que también menciona Vilma, ¿no? Más allá de quién hizo qué, lo más importante aquí es la humanidad y las imágenes son desastrosas, señores. 500 muertes. Es terrible lo que pasó en ese incidente. Desde una demanda presentada por un policía del departamento de Los Ángeles, señala que fue abusado sexualmente por un grupo de entre 30 y 40 compañeros. Seguimos hablando de esto rumbo al bicampeonato. Los fanáticos especialmente, pues ya se está acercando la fecha de Halloween o Noche de Brujas. En donde los más pequeñitos se preparan para pedir dulces, también algunos padres de familia. Y en este mes de octubre puede aprovechar la temporada de las celebraciones en el Zoológico de Denver. Todos los días podrá disfrutar de eventos de calabazas y será asustado por misteriosas criaturas que se pasean por ese parque durante las celebraciones de Halloween. Así que no dude en también usted usar un disfraz divertido para estas celebraciones. Serán días bastante divertidos, como le decía, y dirigidos a toda la familia, en los cuales se entregarán caramelos y hasta habrá bailes para cada una de las personas que lleguen a visitar el Zoológico. Si usted desea más información sobre todo lo que estará ocurriendo en el Zoológico de Denver, puede visitar su página web delzoologicodedenver.com. Así que ya lo sabe, si estaba pensando qué hacer este fin de semana, que ya estamos en celebraciones del Día de Brujas o de Noche de Brujas, vaya al Zoológico. Seguimos con más información, ahora mismo que comienza nuestra edición de las cuatro y media. Muy buenas tardes nuevamente, continuamos con la información. Soy Silvana Efio. En un hecho histórico, un juez mexicano sentenció a 90 años de prisión a cinco miembros del ejército que mataron a dos jóvenes estudiantes. El hecho ocurrió hace 13 años, pero las familias no se rendieron buscando justicia.